Hey what's up chicos, estaré jugando Mobile Legends, llevo tiempo pero tiempo de los retiempos que no lo juego Es mi campeón favorito, aunque más me gusta Bueno juguemos una partidita en Run, a ver si puedo ganarla Bueno en Elite debe ser fácil, llevo tiempo de los tiempos que no juego Y empezaremos, estima de tiempo, 3 segundos, vamos en 10 Ya creo que ni mis amigos se conectan Somos un japonés, no, vámonos con, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Hola grupo no quieren helado Me gusta siempre Mid, con Ceylon siempre me gusta ir Mid o Bot, son los dos que más me gusta ir Que siempre voy en mi toque para hacer esto Mira esto, ni sabía que existía Yo juego, este juego lo dejé de jugar hace como un año y medio Y han metido un montón de cosas nuevas Ok chicos empezamos en 3, 2, 1 y ya empezaremos La par-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-racida Tenemos un Alix, un Lancelon Chao, un Akai Contra un Akai, un Rubí, un Ciclope y Moscú Moscú Chicos déjenme suerte, bueno, aunque yo creo que no le he perdido el tiro a esto Esto si era un poquito entrebueno, mas si, era, era bueno. Vamos por el red, siempre me gusta cogerlo al red primero. Cambiaron el mapa y todo tambien, imaginen si. A ver, salga, salga, salga. Y ya debe estar saliendo. No se, siempre me gusta estar respirado. Me gusta usar esa habilidad siempre que cogerse. Tranquilo, ya doy para allá, hombre. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos por las que le voy a dejar. Aehhh. Alis, alis. Si. Chao mamacita. Ehhh. Cuando vuelva. Te voy a chingar. Te esperare. Ya quedamos acá. Y... No, 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 ya. Vamos por este. Ah, bueno. Ya que estamos acá vamos. No tenes como una unidad. Ya sale la trala. Ya, ya. Ya dejará. Ya, ya, ya. Calcare la li. Solo, no. Va a trapar. Va a trapar, no, no. Te paco al grecipita que te quiero. ¿Te mueres o te mueres rápido? ¿O qué? Ah, esa pelada ya está más muerta. Vamos a ver, a ver, a ver. Ah, yo te muerto. Este año no era tu año. Vamos, vamos, terminamos eso rápido. A ver chicos, déjenme en los comentarios a ver si les gusta. Si les gusta este juego, yo se los subo. A ver, estoy ganando partidas, intentando subir. Subir los rangos, ¿por qué se te olvida? Ahí esta una, bueno, juguemos de acá A ver, mi equipo que esta haciendo Uh, me agarraste Ruby, lo que quieres es pura salsa, quédate quieta y no vayas por ahí más Veamos, se nos olvida que es lo que tengo Vamos, vamos por el red otra vez Otra vez por el red para... No sé si me pongo usted por... Ey, que está pasando en bot hermanos Está pasando ahí Desmedio, termino en midi, voy con Ocea Pero voy con Ocea ya Voy a ver si me pongo Ya que están... Me respetando un poco Epa Ok Ya que se hace un poco, ya que se hace un poco No Y... Si... Ruby No, 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 no me curo, no me matas Ahora salgamos corriendo de ahí porque nos matan Ante Y... Protegeron Repar Husus Se me olvida como es que se ponen a algunos jamais Alguno... Es que ya no recuerdo bien ni cómo jugar esto A ver, vamos a llegar acá abajo Los minions Hay chicos también, díganme los que se... Vamos, vamos, pues para allá, vamos, pues para allá Esta peladita Epa, ya nos cogieron dos acá Tú como que no vas a prender, Rubi, ¿cierto? Sigue dándole, sigue dándole por ahí para que das cuantas veces vas a morir otra vez ¡Eh! Vamos a tomar dos torres así ¡No, ah! Que cagada La cague, la cague Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahora vamos con espíritas acá Vamos, vamos 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 Vamo Aja, carajo, es el que no era. No sé, yo siempre la habilidad, la primera habilidad es la que, a la que le pongo más. Vamos, vamos con esto. Rápido, rápido, rápido. Quérate, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Esto no lo vamos a perder, obviamente. No creo yo. Otra vez, gordito, otra vez. Vamos, vamos, vamos. Ay, ya no sé qué usar. Tampoco, que tampoco sirve para nada, coño. Uno les dice, baje, 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 y ninguno baja. Ah, qué marica, también. Un equipo así. Vayan para acá, cojones. Eh. Me da tanta ira. Perdí el red ahí, por gusto. Pero les voy a robar el red a ellos. Ay, gordito, por Dios. Te volví a matar. No, yo voy a ayudar al top. Eh. Ah. De nada que no he Batopalba nos prende. Esporádza un arma para me impedir. Ah. Heroes never fade! Ay, alba eléctricos entre tú y yo. Que no sabemos como apareció. I pensé que era enemigo. no 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 Toca hacérselo uno porque Son demasiado buenos, demasiado buenos Juegan increíble Por Dios Vamos por allí, vamos por allí A ver, a ver A ver, a ver, a ver Chicos, vayan para acá, chicos, para acá, chicos Chicos, ah A ver, a ver, a ver Y esto ya lo tenemos ganado Vamos por acá, vamos por acá Ok, chicos, de verdad, comentenme en los comentarios que quieren que les suba, que quieren que les suba también otro tipo de juegos A ver, chicos, acá esto ya lo tenemos ganado, no caemos esto, ya mejor que se arruinan parceros Chicos, entonces comentenme en los comentarios que quieren que les suba, ayúdenme también a mejorar, ayúdenme en... Chicos, recuerden comentar, darle un like, compartirlo y díganme que otro juego quieren que les suba, ya alguien me ha dicho que les subiera otra vez Móvil legend, aunque yo lo había dejado, pero otra vez lo estamos retomando Parceros, ahora sí, nos vemos la próxima y recuerden comentar y darle like Chau, 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 chau